¡A la mierda a todos! ¡Yo me tiro! ¡Y ahora la policía! ¡La nativista pared! ¡En el programa de la etapa muy bien! ¡Pero si no, de mi Dios! ¡Yo me tiro, me tiro! ¡Y el verdadero muy simpático, joder! ¡Y el encuentro rojo que ustedes tienen mucha gracia! ¡Yo no soy ese! ¡Usted tampoco lo ve! ¡Yo me tiro, me tiro! ¡Guayamil! ¡Que soy tu mujer! ¡Si yo te veo todos los domingos! Si te va la marcha, si has sido mala o muy malo, castígate con el peor programa de la semana. Mañana por la noche, en la 2. La 2. Ahora Nissan, dice que los espacios pequeños no tienen límite. Ahora Nissan, afirma que tenerlo todo no cuesta tanto. Ahora Nissan, asegura que ya no hay formas de viajar, hay formas de vivir. ¿Qué quieres? Ahora, Nissan. ¡Bienvenidos a Potter Blast! Brujería, crimen y magia negra se dan cita en una pequeña y tranquila aldea. ¡Dos asesinatos, Docs! ¡Dos forasteros! ¡Dos asesinatos en un pueblo que cabe en la palma de la mano! Cualquiera puede ser el culpable. Docs, ¿usted no cree que los muertos puedan volver a la vida, verdad? Dada mi profesión, le aseguro que la mera idea me resulta desagradable. Un escalofriante relato. Muertos y enterrados. El jueves por la noche, en la 2.